Ahora soy Tapir, ahora soy Tapir por ti Mierda ahora es calle Asolina, esta partida va a estar jodida chavales Creo que me vais a hacer un puto Si sobre todo porque he pegado unos golpes con la bruja, madre mía Pego unas tollinas pero ufff Y no se como es tan prestigio burro Un reactivo botu, no soy quien es esa persona que lo puso pero es un normal No llevo mori eh putos Bueno, eso en teoría Que pendejo wey Y si lo llevo es el de Marfil Dat no pel calle tío El de Cipres Puta me Mapa bueno, mapa bueno, mapa bueno Hombre, la morada Marta Renal, esto me gusta un montón Es para dar la calleja mil vueltas en la casa de la cazadora Mira, calle, he jugado mucho en casa eh Que calle no esta de contigo Tapir Que es asesino Va a depender de como joder Te tiene que haber puesto de monitorización de abuso Vaya hombre, me he chocado contra el puto árbol Ya Pero un domingo en el calle De las coches Me saco la cazadora eh gente Tío como vamos para cancelar lo del lanzar el destral Con el click En vez de lanzar el destral Vuelves a darle el click De como sacas el... Como cuando sacaste el destral Hey tío, con el click con lo que sacas el destral Lo cancelas Es que falso esto eh Goveta Ya, la verdad es que tampoco ha sido falso No te voy a engañar Goveta Opa, con Dios Si Tienes, tienen grabado lo... En las calaveras Ruina Galletas, galletas O esta el cabrón Vaya hombre Oye calla tío, eres un gelepa ya eh Oye, la mierda en todos los estrores está mal hecho, tío. What a soul for the pious guy. Tappy, pues el totem que tiene ruina, eh, tiene fuegocito y tal. Creo que te lo ha dicho Vicky, pero por si acaso. Oye, ¿quién lleva lo del Ace Beans conti? Yo, que soy un loquillo. ¿Te lo pillaste a Ace? Joder. Que tiene las habilidades, tonto. ¡Jodete, quita! Es que me cago en tu puta madre, Gogeta. ¡Eres gilipollas! Cárgate, Gogeta, tío. Cárgate el puto Gogeta. ¡Jodete, gilipollas! Métete el destral en el culo, mariquita. Hazte el bloc ahora, subnormalín. Toma. Bueno. Jodete, mariquita. La ruina. ¡No! Vale, si estás ruina. Bueno, tío. Calle. Yo en tu... Dale. Tu defensa diré que eres malo. Tu defensa diré que eres muy malo. En mi defensa diré que este puto post es una mierda. Qué tío. No. No. He reventado ruina, ¿no? Sí, acabas de reventarlo, Tappy. Ah, jodete, galleta. ¿Qué ha pasado, galle? ¿Qué ha pasado? Está, Tappy, encima, ¿qué tal? Pero bueno, ¿qué tienes? Vocación de enfermera, mariquita. No. No. ¿Cómo sabes que yo estaba ahí? Tío, tío, ¿cómo te tambaleas tanto? Viva el arrebato, hostia. ¡No! ¡Todo, gueto! ¡Tío! ¡Oh! ¡Hot, hot, hot, hot! ¡Hot, hot, hot! ¡Qué traición! ¡Qué traición! ¡Uf, me la juego una vez más! No. ¡Uf, me voy a quedar en color igual! ¡TOMAAA! ¡Me escalpé del gancho, Vicky! Ya, ya lo vi, ya. Joder, ya un tío, tío. Madre mía, Willy. ¡Buah, qué suerte, tú! Me va a quedar un coelgue, tú. Ahora ya tengo otra de dos. Tapi, ¿qué haces? Eh, Galle, ¿qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? Eh, Galle, tío, Galle, por favor, Galle, tío, Galle. Tapi, ¿qué ha pasao? Que como te pide, te voy a enganchar. Te voy a enganchar mi engancha. Galle, anda, Galle, tío, Galle. Voy a poner la trampa aquí. Oye, no te choques con los árboles, anda, Galle. Galle, anda, Galle, Galle, tío. ¡No! Galle, Galle, tío, Galle. ¡No! Galle, Galle, tío, Galle. Reciろ a irme. ¡Galle, Galle! Galle, Galle, tío, Galle. Vale, ya te he perdido el vistatío. No me estás. La verdad es que el pavo miente Pero de una forma muy mala O sea, niveles que Dan pena No, ahora sí que me ha perdido de vista No sé, yo no le veo Bueno, venga Tú, tú, pero que nos está causando mucho reparar, eh Hay que reparar, gente Momentas y reyes, espérate Second round Second round A ver, vuelvo para afuera Que falso, eso ha sido boeta, que falso La puta madre Hombre, no eso está inspirado ahí, eh Todo hay que decirlo Ah, está en la casa de En su casa, gente La casa de la cazadora estaba Madre mía, estoy intratable con las pruebas de habilidad Bueno, Calle, lo siento, eh Es que Tapie está cargando, tío, no me jodas Tapie, te has encontrado alguna vez con Calle Que va Yo diría que no, Tapie ¿Por qué? Porque está todo el día con Goethe conmigo Calle, esto, Goethe Yo ya no tengo más el botiquín, así que ya lo sé contigo Que no ha fallado la probabilidad Está ahí, eh Eh, Tapirruz Eh, goeta, no te voy a campear Por la calle Está también por aquí, Joe No, si estaba yo solo Nada, no, no sé jugar muy bien la puta caza Vale Yo tampoco, eh, estoy practicando últimamente Aunque pierdo un poco de él, lo estoy jugando Ha aparecido pero alguien aquí, tío Me ha hecho un lío Ah, no sé, tres Hijo puta, no, Galli, 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 espera Podemos hacer un trato, ¿vale? Vale, Tapie, fonte delante de mí un momento, a ver No, espera, te digo dónde está Eh, Kai'sel, Joe Tapie, no me toques esto Tapie, no me toques esto Vicky, sube aquí arriba Ay, no, Vicky, en la casa No soy yo ¿Eres tú la negra? Sí, pero hay otra Ah, puto Tapie, me está confundiendo Piri, ¿cómo has perdido de vista a Kai? Perdón, ¿cómo las dos esquinas a Kai? Eh, te estamos faqueando, eh Sí, que luego te toca a ti ¡Hot, hot, 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 hot! ¡Gobeta! ¡Uh, qué perfección! Tío, ¿por qué los ganchos que tengo cercanos los veo? Porque tendrá arrebato El Kai, el goeta Ay, que me he hecho contra el culo Eh, Tapie, ven que te carreo No, hasta ahora soy yo Joder, Vicky, eres un mierda Me has cortado el culo, yo me voy Adiós Tío, es que los ganchos Están a tomar por culos unos de otros Ya, has tenido mal spawn con los generadores Mira este, tío Si es que ya está hecho Va, Madrid Está deteniendo un poco, Kai Que no he bajado a goeta, eh Ha sido Tapie Tapie, ¿por qué bajas a goeta, Tapie? Yo estaba acarreando, como siempre Anda muerto Acarreado, Vicky Puto generador, la madre y la concha de Joe He quitado ruina Y me he hecho tres putos generadores yo solo Ya, pero ¿Quién entró tú a la cazadora? Ah, sí, Calle y Joe Esto, Goeta y Joe Joe, espera, espera Joe Déjate de matar No, Calle Te lo tienes que ganar Es que no me acuerdo ni qué habilidades tenía Ah, sí, mira Lo bueno es Sí, sí No, 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 no entiendo No sé cómo ¡Ah! ¿Qué dices? No, espera, Calle No, no, Calle No, no, espera, espera Ah, Tapie Que tú eres la negra ¿Qué es la negra? Es una con boina y otra sin boina Y Tapie es la sin boina Pero creo que habrá que campear a alguien, ¿no? ¡No, me aguanta! Eres un pesado, tío Eh, Tapie, Tapie Eh, what? Eh, you what? No, os juro por Dios que le he hecho un golpe Que difícil Ah, pero que te haga Tapie en el hombro Pero ¿Por qué no has seguido? Pero ¿Qué tenía Tapie? Que tenía Tapie en el hombro Dile el otro turno normal Que pensé que se me había caído Ok, Tapie, te hago, te hago Bueno, eso te lo prometaré Tapir ¿Me prometes que si te bajo? ¿Me vas a seguir? ¡Corre, Tapir, sígueme! ¡Blo! ¡Tiriou, me está persiguiendo! No, da igual, da igual ¡No! ¡Que va a dar la chance, aboguete! ¡Ja, ja! ¡Aquí me estáis! ¡Corre, Link! ¡Corre, Link! ¡No, no, hombre! ¡No! ¡El bacalao, tío! ¡Ah, ya está, muerto! ¡Ah, ya está! Bueno Al menos uno ha muerto. Oye, ¿porque no acaba la partida? Ah, Wismito... ¿Porque queda el Wismin que te está trolleando? Pues espérate Dice tu un arma Dice tu arma, saca una escopeta ahí ¿Quieres un campero? Es lo que hay, estos son mind games Calle, tío Calle, es más tonto con la piedra Come on, caracachuol Es mind game game Ya se lo vi a la hacha Si Eh, que anda que vexo Madre mía, calleja 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 es bastante caro ¿Qué pasó? Nada, nada Lo siento por esta partida, pero...